Al menos 10 escuelas de las más de 350 existentes en el municipio de Puerto Vallarta serán intervenidas para poder quedar listas para el regreso a clases a finales de este mes, según dio a conocer Alfonso Enrique Oliva Mújica, director de planeación educativa de la Secretaría de Educación Jalisco. El funcionario estatal detalló que, de estas 10 escuelas, 7 serán intervenidas por la Secretaría y las 3 restantes por el municipio, tal como lo adelantó la semana pasada el gobernador Enrique Alfaro Ramírez en su visita a la ciudad. A pesar de que no dio a conocer el listado de las escuelas que serán intervenidas por no tener la información a la mano, Oliva Mújica detalló el monto aproximado de inversión y las acciones a realizar dentro de los inmuebles. La idea no es atender toda la necesidad del inmueble, sino la necesidad específica de alejarlos de manera funcional sobre estos cuatro ejes, estos cuatro componentes. Aclaro que son, por un lado, el tema eléctrico, el hidrosanitario, como obra civil por robo y cancelería por roba. Es de señalar que, a finales de este mes, según ha confirmado el gobierno del Estado, los alumnos de educación básica regresarán a las aulas, por lo que se alistan los inmuebles para recibirlos. Sin embargo, al paso de año y medio de pandemia, varios inmuebles sufrieron vandalismo o robo, por lo que es necesaria su intervención. Señal informativa, Javier Frías.